Por los guarachitos del niño Jesús, dice Norma. Vamos con William Levy y Samadhi Sendejas. ¡Uy, chicos! Esta historia también tiene mucho, ¿no? Ajá. ¿De dónde rascar? Y resulta que Samadhi Sendejas rompió el silencio a esta actriz de telenovelas, pues porque la han involucrado con el tema de William, ¿no? De que supuestamente sí andaba con él. Hay imágenes en un hotel, ¿no? Es algo parecido a lo de Ángela, ¿no? Ajá. Pero pues ahí sí pararon el chisme pronto. ¿Y hay imágenes hasta de un hotel? Sí, se las debo, no sé. Sí, yo vi ahí que creo que Gustavo Adolfo la sacó. Dice, no tengo nada que decirle, decirlo mejor a William. Es un excelente compañero desde que se estrenó la serie. Nunca más nos hemos visto en persona. No me molesta, es parte de, o sea, el chisme. El hecho de que sea una persona pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero son New York y Santiago, todos sus personajes se envuelven a mí, los que tienen que tener extraordinaria química. En donde también afirmó que dichos rumores se debían a la química que el público había visto en pantalla. Dice, no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos, o sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro. Entonces ella dice que no, que no anda con William Levy y que desde que se estrenó la telenovela ellos no se han vuelto a ver en lo privado, ¿no? O sea, porque mucha gente pensaba que William lo había vuelto a hacer, ¿no? Como aquí lo que estamos viendo de Jimena Navarrete, mira esa publicación donde decían, encerrón de dos días, de William y Jimena, que consiguieron hasta imágenes, yo no sé cómo le hicieron, pero hubo imágenes de dentro de la habitación del hotel, en su momento, ¿te acuerdas? Pues ahí están. Ahí están, míralos. Y luego, por supuesto, también había una historia con su protagonista de sortilegio, Jacqueline Bracamontes. Por eso, pues de ahora sí que dicen, crea fama y échate a dormir, ¿no? Porque por eso hay tantos rumores. Y te acuerdas que Carmen Villalobos se divorcia justamente también en la época en la que está grabando con William Levy. ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. Entonces, por eso, pero bueno, estamos con Samadhi. Y Samadhi dice, en el pastel, aquí no hay nada, no inventen, hubo química, sí, nos llevamos chilo, sí, pero de ahí paramos. Mira, otro chisme de la señora Prieta Linda y Flor Silvestre. Paz y más paz, dice. Pachi Chapoy una vez contó que la Prieta Linda estaba enamorada de Paco Malgesto, pero que Flor se lo quitó y que ella nunca se lo perdonó. ¡Ay, Dios! O sea, fue al revés. ¡Jesús de Veracruz! ¿Qué tal? De lo que se entró. O sea, la Prieta Linda enamorada de Paco, ¿no? Y Flor, la hermana, le dijo matanga, dijo la changa, se lo queda, pero luego se arrepiente. Esta historia tiene muchos años, le dijo. ¡Ay! Lo que me contaban en la mañana también es que Doña Flor, pues ya era una estrella, ¿no? También una estrella de la música. Porque al final de cuentas es diferente el éxito que vive un conductor de tele a lo que vive una cantante, ¿no? Es muy distinta la forma en que se vive el éxito, ¿no? Porque la cantante llega a un lugar y hay miles de personas diciéndole, eres la máxima, ten mi brasier, y no, así, ¿no? En cambio el conductor, ¡uh! Para que se dé cuenta que es ese famoso conductor. Y entonces que... A menos que fueras Paco Stanley o Paco Márquez. Que tenía aforo todo el tiempo, ¿no? No, que hacía shows. Ajá. También. Y entonces, en el caso de Flor Silvestre, parece ser que pues la fama que tenía era lo que pasaba con Lupita y Jorge Vargas. Que era tan grande su fama que opacaba a Paco y que Paco empezó a decir, ¡Ay, no, no, no! Hay que mantenerla escondida y escondida esta mujer. Cuando ella ya era una estrella del cine y la música. Eso es lo que cuenta la leyenda. Bueno. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Tania Castellanos, también fui a... Ah, también fui a Ángela y no me fue bien, dice Tania. ¡Ah! Bueno. Oye, y luego me están diciendo ahorita del tema que estamos tocando de William... De William Levy, que William Levy es como Eduardo Yañez. ¿Cómo? Que le gusta enamorar a sus protagonistas para que traspase la pantalla. ¿Tú crees? Que fue lo que le hizo de vez que Yañez también con Erika Wayne. Imagínate, pero pues entonces si tiene que matar a alguien, lo va a matar. Pues que no son actores. Pues sí. No son. Un actor finge el sentimiento y lo hace que traspase la pantalla sin necesidad de enamorarse. Es como lo que decías de Demián Bichir, ¿no? De la película, de que le pegaban un golpe y el que el otro tipo se lo daba. De verdad. Real, pues tampoco es un buen actor, no sabe cómo dar un golpe falso. No, o sea, buenos actores, Margarita Rosa de Francisco y Galleker, que se odiaban y que traspasaban. Y es una de las parejas más hermosas de las novelas en el mundo. O sea, ellos son actores. Claro, porque a pesar de que se odian, nunca te diste cuenta. Exacto. Y en el caso de William Levy y Eduardo Yañez, si tienen que enamorar a sus protagonistas, pues es que no creen en sus propias capacidades. No, pues no las tienen. Pues no, no las tienen. La persona, la primera persona que veía al despertar, o sea, que dormía con él. Qué rara declaración de Samadie, ¿no? Sí, 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 está rara. Sí, coincido. Se proyectó. Oigan, por cierto, no saben lo que hoy vamos a transmitir. El audio, lo que es la cuarta parte de la entrevista de la hermana de Paco Staley. Porque hoy toca el tema de la salida de Televisa de Paco. Pero también hay otro audio que vamos a transmitir hoy, donde ella nos dice exactamente cómo era Paco Staley. Sin censura, ¿eh? Porque no es la clásica hermana que le tapa las... No, ella dice, Paco era ta, 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 pero también ta, ta, ta. Parecías al profesor Ginefaret. Exacto. Saludos, chicos, y buen lavadero. Un megabrazo desde Quatsacualcos, Veracruz, nos dice. Hola, primo, ¿cómo estás? Saludos hasta Quatsacualcos. Fíjate, también, por ejemplo, me están dando otros ejemplos de gente que se odiaba en la pantalla y que la gente amó a las parejas. ¿Cuáles? Ejemplo, Diego Klein con Macarena García en Unisecreto, que todo mundo amaba a la pareja. Dicen, qué bonita pareja. Y ellos se vomitan, se aborrecen. También Fernando Colunga y Leticia Calderón, ¿no? Ah, en Esmeralda. Y también me dicen que los de Betty la Fea. También se oye. Ah, no quieren. Ana María y Jorge Enrique. No se querían. No se odiaban. A lo mejor luego se quisieron, pero al principio no se querían. Los que sí se odiaban y sí se notaba en la pantalla eran Ana María y Julián Arángo, el que hacía de Luigi. Porque habían sido, el diseñador, habían sido esposos y parece que ella le fue infiel. Y se volvió a encontrar. Se divorciaron y se encontraron en la novela algo así. Ay, ¿cómo así, Gaviótica? Ahí sí no tenían que fingir porque sí se odiaban. Por lo menos él sí la odiaba. Ok. Bueno.